Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video en Juan Manuel Hijo. Después de bastante tiempo hemos podido regresar con nuestros videos análisis y revisados, y qué mejor que recibir este 2020 con los nuevos parlantes verticales de Samsung MX-T70 y MX-T50. Samsung ha regresado al mercado de audio de minicomponentes. Recordemos que desde el año 2015 con su serie JS no volvieron a sacar modelos de minicomponentes grandes y solo se dedicaron a hacer barras de sonido y parlantes pequeños. Ahora en este 2020 con su regreso traen sus nuevos productos de parlantes verticales que están muy buenos. Empecemos hablando del potente de la línea, que es el T70. El diseño bidireccional que hizo Samsung para sus parlantes es acertado, ya que con este ángulo de direccionamiento de los parlantes permitirá una propagación del sonido en dos direcciones, generando un sonido estéreo en los distintos espacios que lo coloques. Su construcción estética externa es de plástico y recubierto con las mallas metalizadas para proteger los conos. La estructura interna es de una manera rígida para mejorar su acústica. Cabe también recordar que estos parlantes cuentan con resistencia a salpicadoras de agua, por esa razón los botones son de goma y cuentan con un diseño que le permite escurrir los líquidos por los laterales. Samsung ha pensado estos parlantes para el consumo digital de hoy en día, por eso ha incorporado en su diseño este espacio entre la pantalla y los botones de control para colocar allí nuestro celular o tablet y poder controlar mucho mejor las funciones del parlante. Lo que más me gustó de este Samsung MX-T70 es la forma que incorporaron el subwoofer en su estructura, ya que es la posición más adecuada para no ocupar tanto espacio y además que la resonancia acústica de sus bajos sonarán muy bien, permitiendo de que sus ondas se puedan propagar fácilmente. Además cuenta con el ducto de desfogue del bajo en la parte inferior. Vemos también las luces en la parte de abajo y en el subwoofer que nos permite ver cómo el cono vibra con los golpes de los bajos. Entre las funciones que tenemos en este T70 es la doble entrada de micrófono para hacer karaoke, entrada y salida auxiliar para hacer el group play para cualquier parlante, entrada auxiliar de 3.5 mm, doble puerto USB, bluetooth compatible con la decodificación aptx HD, conexión múltiple de bluetooth hasta dos dispositivos para alternar la música, emparejamiento con otros parlantes de la misma referencia y hacerlos sonar juntos. Si me preguntaban por las funciones DJ, todas las tendremos dentro de la aplicación Gigaparty Audio. Podremos controlar la velocidad de la música con el tempo, agregar efecto de noise, filtro, churros, churros, wav y también podemos controlar las funciones básicas del sistema y también cambiar las luces del sistema. Ahora hablemos del sonido. Este T70 tiene una potencia numérica según por la propia samsung de 1500 watts rms. Tiene un subwoofer de 10 pulgadas a 3 ohmios, dos medios de 5.2 pulgadas a 6 ohmios y dos tweeters de 1 pulgada a 12 ohmios. Suena bastante bien, su sonido es nítido y muy balanceado y tiene distintos ecualizadores que realzan todas sus frecuencias. Uno de los aspectos que más me gustó fueron sus bajos, la resonancia acústica se escucha muy bien y tiene una respuesta de bajos entre dinámicos y semiprofundos. Al máximo de volumen no distorsiona en lo absoluto y su sonido de propagación funciona muy bien en todas las direcciones. Música 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 Ahora hablemos del modelo T-50, conserva la misma línea de diseño bidireccional y es más pequeño, este modelo cuenta con dos vías de salida con un buffer de 6.5 pulgadas a 3 ohmios y un tweeter de 2.5 pulgadas a 8 ohmios. A pesar de no tener un subwoofer independiente, este T-50 es capaz de generar muy buenos bajos. Su sonido se escucha muy nítido y poderoso. El T-50, según la misma Samsung, dice tener 500W RMS. Este modelo cuenta con las mismas funciones del T-70, como doble entrada USB, una entrada para micrófono, una entrada de audio 3.5 mm, entrada y salida RSA para hacer group play con cualquier otro parlante, multiconexión, bluetooth, emparejamiento inalámbrico con otros parlantes de la misma referencia y las funciones de la aplicación Gigaparty Audio. Mira, mira, la plataforma de micrófono, una entrada de micrófono y pide動, te conozco, lo que va a llamar a la misma hora y pide volar a la misma forma. Queda una baixa, la página de micrófono, una entrada para mi tienda de micrófono, Más de la misma manera, el T-50 es el T-50, que tiene un encuentro en mero. muy bien y estos fueron los dos nuevos modelos de parlantes verticales que lanzó samsung para este 2020 obviamente queda faltando un modelo que es el más pequeño que es el t40 pero de momento no ha llegado a mi país sinceramente me gustaron bastante estos dos modelos su sonido es potente y muy claro ya tendrán que probarlos ustedes mismos y darse cuenta de su calidad y dejar sus opiniones abajo en los comentarios si les gustó el vídeo no olviden darle un like y suscribirse para ver nuevos vídeos que traeré más adelante muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima vez y Gracias por ver el video.